Saludos a los lectores y lectoras de El Vocero y El Vocero.com Soy Giovanni Vegas, reportero de deportes Y en esta época que todos los amantes de los deportes esperan los Juegos Olímpicos de Tokio Pues nos conectamos con nuestra compañera Yamaira Muñiz Ya lo hemos hecho antes, lo volvemos a hacer hoy para escuchar un poco de lo que está sucediendo allá en la capital nipona Donde se celebra la máxima justa deportiva Así que Yamaira, hoy en movimiento, saludos Hola, conichiwa, buenos días allá en Puerto Rico y aquí son ya buenas noches Todo bien por aquí, estoy montada en la guagua Así que perdonen así un poco el background El movimiento y todo, Yamaira Yamaira se está moviendo desde el estadio, el coliseo donde hoy debutó la selección nacional de balonceto femenino Histórico el juego, la primera vez que Puerto Rico está en ese escenario, en el balonceto femenino ¿Qué tal, Yamaira? ¿Cómo estuvo eso? Así mismo lo viví con mucha emoción Pero obviamente a mí el balonceto femenino, verdad, pues me llama, me llama, me trae Porque obviamente yo fui baloncelita, jugué desde los ocho años y estar aquí en este escenario Ser testigo del momento histórico que está viviendo el balonceto femenino Pero la verdad que fue bien emocionante, así que, nada, y además está en un escenario brutal, ¿no? Una cancha espectacular Así que me lo viví mucho, me lo viví bastante bien y con mucha emoción Nada, Puerto Rico perdió, verdad, contra China Pero yo creo que más allá de la derrota, pues, se obtuvo mucho aprendizaje No todos los días se juega contra China Así que, nada, histórico debut Y, nada, el próximo jueves se estará a Béjica Así que estaremos pendientes de la troceguera Claro, importante, porque un amigo me preguntó que si esta primera derrota significaba la eliminación del equipo No, en el caso del balonceto, pues, se trabaja tipo torneo Así que continuarán jugando las muchachas Así que hay que estar pendientes a ellas Y al resto de la acción, ¿no? Mientras dormíamos, pues, hubo dos eliminaciones Adriana Díaz cayó en octavos de final Adriana Díaz también le dio la lucha al mejor del mundo Así que hay mucho pasando por allá en Tokio Tú estuviste con Adriana, ¿no? Sí, estuve en ese partido contra Adriana La verdad es que Adriana nunca pudo entrar en su ritmo de juego Este... Igual, pues, llevaba jugando ya desde las rondas preliminares Ya tenía, ¿verdad? Mucha cancha Antes de entrar al partido Este... No sé No perdía para Adriana No le salieron las cosas Este... Ella intentó, pero no pudo Y... Y nada Ella estaba bien decepcionada, ¿verdad? Con su actuación Porque obviamente no era el resultado que se esperaba Ni ella ni nadie Este... Pero así es el deporte Hay que llevar dos sacos Uno es ganar y otro es perder Claro Y entonces, en el caso de Adriana Pues, Adriana perdió... En el punto de oro Este... Vía Ipón Frente al número uno del mundo De Bélgica Adriana Comenzó bien el combate, ¿verdad? Marcando Una técnica Este... Pero ya después el belga pues reaccionó Y... No, espero ni catorce el segundo Y rápido le devolvió La que Adriana había dado Este... Y él terminó lastimado De la coppilla Me estaba comentando su entrenador Pero nada También quedó eliminado Ya serían siete los atletas De Puerto Rico Eliminados De los golgos olímpicos Aquí de todo Claro Que a eso se suma Pues ya Brian Afanador Melanie Díaz Que deben estar llegando hoy A Puerto Rico En horas de la noche Victoria Stambau De Taekwondo Yankiel Yankiel Y Manny Santiago Y Manny de Skateboarding Sobre Adriana Obviamente estábamos hablando de Adrián Adrián fue contra el mejor de su división Y Adriana Le tocó un debut olímpico en esta ocasión Contra una tenimesista de 39 años Que estuvo dos veces rankeada Número 9 en el mundo Y que compitió En Sidney 2000 Atenas 2004 Beijing 2008 Londres 2012 Y Río 2016 Así que Que a pesar de que Adriana Entraba bien sembrada Pues era una rival De mucho nivel Claro Sí Una veterana En estos escenarios Olímpicos Este Pero no hay excusas tampoco ¿Verdad? Yo creo que a Adriana Adriana no jugó bien No le salieron las cosas Y Y las cosas como son ¿Verdad? Pero bueno Tiene 20 años Le quedan muchos futuros por delante Siempre se había dicho que Que Adriana El pick de ella De su carrera Va a ser en París 2024 Así que Habrá Adriana Para rato Yo creo que tampoco Hay que apretar el botón de pánico Tampoco es Es para tanto Se habla que El pick de ella llega entonces En las próximas olimpiadas Hay que estar pendiente de ella Vivamente al desarrollo de su carrera Muy jovencita Pero así como algunos Se están eliminando Pues llega el turno Para otros atletas boricuas De finalmente debutar En esta En estos Juegos Olímpicos Los próximos podrían ser María Pérez Y Enrique Quique Figueroa Esos son los próximos Por Puerto Rico Así es María María Pérez En la división De menos 70 kilogramos Y Quique Figueroa Y Greschen Ortiz En vela En el monte De Nacra 17 Claro Y ellos van a tener Un debut Atípico Quizás Contra viento y marea Allí Por la llegada Del tifón Y todo el asunto Así que Vamos a ver como Quique Que es un experimentado Velerista Va a asumir ese reto De De encontrarse Con esas condiciones Allí en Tokio En Japón Porque no va a ser Precisamente en Tokio Ese evento Sí, va a ser en Oshima Pero realmente La tormenta Ya se fue O sea Por lo menos aquí Sí, aquí Por lo menos aquí en Tokio Hoy Solamente hubo una Lleve llovizna Y poco más Así que En verdad Para nosotros Los puertorriqueños Eso fue como Un aguacerito Nosotros que Estamos acostumbrados A tanto Bueno, María Pérez Va contra la británica Gemma Howard A las 11 de la noche Hora de Puerto Rico Así que hay que estar pendiente También a A ese debut María es la segunda Yudoka entonces Que Que Entra el tatami Olímpico La próxima entonces Sería Ya Sería Melisa Mujica Porque ya estuvo Adrián Gandía Y bueno Únicamente eso es lo próximo En calendario para Puerto Rico Hay que estar atento Ya Rafa Quintero Partió hoy Hacia Tokio El clavadista Él va a ser el último atleta Que va a estar viendo acción Allí En los Juegos Olímpicos Y Casi ahora me dijeron Me comentaron también Que Saldrá hacia Franklin Gómez Sale hacia Japón El 30 Así que Ese es otro De los que se va a ir sumando A la delegación En la Villa Olímpica Hay que estar atento Mientras otros van saliendo Uno Uno también va llegando Y de hecho Creo que ya llegó Rafa Campo Aquí a Tokio Que también Entra en acción En estos días Ya entra El green Aquí de Tokio De Tokio Genial Genial Así que nada Queda todavía mucha acción A los lectores y lectoras Del vocero La invitación es a que estén Siempre atentos A nuestras plataformas digitales Porque hay contenido Escrito Y también visual Como este En el que vamos a estar Dialogando Lo último que está pasando Allá en Tokio Allá va a estar Yamaira Ella Seguirá Atrayéndonos Y Contratando todas Esas incidencias Que están sucediendo Allá en la capital Al limón Así será Bueno Te dejo Te dejo Tranquila Para que no te marees Porque ya Ese camino Ya me siento Como si tuviera Una máquina No, no Te dejamos Ya hablamos Prácticamente todo Así que A los lectores Pendientes siempre A las plataformas Del vocero Y bueno Yamaira Gracias por la información Y seguimos cubriendo Allá desde los Juegos Olímpicos de Tokio En T-Mobile Hemos conectado A los nuestros Por más de 15 años Porque creemos En Puerto Rico En nuestros atletas Y en nuestra gente Mantenerlos conectados En la isla En Estados Unidos Y en sobre 210 destinos Alrededor del mundo Es nuestro orgullo En T-Mobile Estamos siempre Con los nuestros Líder en 5G Con la red más grande Y rápida En Puerto Rico Y Estados Unidos